A ver que tal nos va. No, nada. Oh my god, tú. Oh my god, tú. Oh my god, tengo que jugar esta partida o algo. Nos tocó a los tres que nos llamamos impostores, impostores, tú. ¿Puedes creerlo? ¡Se fui! Espérate, no, no se fue. No, no se fue. Tú, oh my god, ok, se mató a uno. Ok, ok, ok. Ya, juego esta rápido, ok. Ya no. GG, tú los tres impostores. GG. Tengo que doa la pantalla en el que no creo. Oh, ahí está. A mí también. Nada. Se sacó. Nos salimos. Nos salimos. Sí. Vamos a salir, ¿no? Espérate, voy a matar a alguien. Que estaba buscando es que yo sea el impostor. Sí, sí, sí. A mí me tocó ser el impostor, so voy a matar a uno. Este. Oh, ¿gané? Este. ¡Gané! ¡Gané! Sí. Yo voy. Bueno. Ya se fue a alguien porque no le tocó ser el asesino. ¿Por qué tan poquitas misiones? No entiendo. Literal, tengo una en admin. Tampoco. ¿Qué es la de la tarjeta? Lo peor de todo. Lo peor de todo es que son pocas misiones. Pero la gente no las hace. What? Ya mataron, ¿no? Mataron a Celeste a dos. Se hicieron... No, no. Jota se había ido. No, el Jota se había ido. Marrón. ¿Dónde? Asquerosos. Es café. Es café, pero si café no está. El café se fue. Se fue. Yo sé que se salió porque... Lo vieron. La vieron. Soy rosa de nuevo. Pero es que... Me llevó a estar a mí mismo sin querer. Solo era marrón. Y lo más probable el otro es... Y es que siento que va a ser el verde... O el rojo, tú. No me confío en ninguno de los dos. Yo skip, ya. Yo voté skip. Bill, ¿cómo votaron a ese? ¿Cómo lograron votarle? Anda, que se saliera. Pero si, cuando se fue a mí ni siquiera me había dejado votar. Tengo que ir aquí a tirar las hojas. Sí, es rojo. Literal es rojo porque este quedó parado y... Mágicamente se apagaron las luces. No me salga. No me salgas con quien no es. A ver, casi que es. Y bueno, yo creo que... Ya te mataron. No, no, no. Digo vivo, pero... Medio medito. Yo voy a luces. Cámara. Wow. Encontra morado. Justo iba llegando. ¿Quién era morado? Blanco. Lo mataron en electricidad. A ver, ¿qué dicen? Tú, pero es que no había nadie. Se abrió la alcantarilla de ala médica y Blanco salió de ahí. Azul estaba haciendo escáner. Lo mire por cámaras amarillo. Yo sí creo que sí es Blanco, ¿sabes? Blanco. Sí, yo también creo que es Blanco. Yo voté Blanco. Si Blanco venía de ahí. Pero el verde... El verde no es porque me vio escanearme. Eso no se ve en las cámaras, dice. Spak, eso sí es cierto. Eso no se ve en las cámaras. Exacto, ¿por quién votas? Ya, muy tarde, ya voté Blanco. No sé, yo voy por Blanco. Si no es Blanco, pues... Es el otro. El que estaba denunciando a Blanco. Nos jodimos. Es Sierra. Oh, ganamos. Oh, my God. Ganamos. Ganamos porque el otro se fue. Nuestra primera victoria. Exactamente. Como, como... Nuestra, bueno, mi primera victoria. Como... Sí, exactamente. Y bueno, chicos. Hoy se come. Hasta aquí ha llegado... Exacto, hoy se come. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que les guste. Ya saben, si quieren jugar con nosotros, suscríbanse. Únanse, mejor dicho, a nuestro canal de Discord. A nuestro servidor de Discord. Para que les enviemos el código y jugar un día de esto. Así que, hasta aquí el video de hoy. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.